Dicen del Dakar que es la prueba de motor más dura del mundo... ...y sin duda este año, esta edición de 2018... ...lo está cumpliendo con creces... ...era uno de los objetivos de la organización del Dakar... ...y de su director de carrera a la cabeza... ...el español Marc Coma... ...con motivo de la celebración del 40 cumpleaños... ...de la que este año sí que sí... ...es la prueba de motor más dura del mundo... ...2018, esta primera semana en las dunas de Perú... ...está siendo prácticamente un Dakar por eliminación... ...en todas las categorías, solamente en coches... ...para que se hagan una idea... ...al recuperar ese espíritu africano... ...esa dureza del continente africano... ...prácticamente de los seis o siete pilotos... ...que optaban a la victoria, la mitad... ...han quedado descartados o casi descartados... ...ha sido el caso de Nani Roma... ...que todavía tiene mucho que explicar... ...con ese accidente en el que se quedó inconsciente... ...antes del vuelco en las dunas... ...pero también, todo un campeonísimo de rallies... ...como Sebastián Loeb, que el año pasado fue en segundo... ...se ha quedado atrapado en un hoyo en esas dunas... ...que no se ve la cresta con la arena blanda... ...en donde seguida se clavan los coches... ...un maestro de las dunas, como es el qatarí... ...que tantas victorias y tantas alegrías les ha dado a las dunas... ...prácticamente ha nacido en la arena... ...ha tenido muchísimos problemas... ...le hemos visto con la pala... ...y eso que su coche en Toyota... ...tiene tracción integral... ...que navega mejor o va mejor sobre las dunas... ...mucho mejor que los Peugeot, por ejemplo... ...que son tracción trasera... ...y precisamente son dos Peugeot... ...solo dos y de dos señores... ...dos caballeros, por decirlo de otra manera... ...del motor los que están aguantando... ...no lo ha hecho Cyril Depré... ...que prácticamente está descartado por problemas de navegación... ...y también algún vuelco... ...sino atención, el señor Dakar, Peter Hansel... ...que va en primera posición... ...y otro gran señor, y pase lo que pase... ...porque a lo mejor una vez que terminemos este videoblog... ...han cambiado las cosas... ...pero Carlos Sainz siga y ha sabido aguantar... ...al desierto de Perú... ...en esa segunda posición a poco menos de media hora... ...de la primera posición del Dakar... ...queda mucho Dakar por delante... ...queda la altura de Bolivia... ...las pistas en donde los pilotos podrán dar más gas... ...hasta llegar a la gloria... ...que para todos ellos será Córdoba... ...donde termina este rally... ...que está siendo espectacular... ...espectacular en coches... ...espectacular en camiones... ...prácticamente la mitad de la parrilla ya ha quedado fuera... ...hemos visto vuelcos... ...hemos visto camiones pinchados en dudas... ...que se han convertido para ellos en auténticas paredes... ...y también en las motos, gran sorpresa... ...porque el vigente campeón del Dakar... ...Sacerlán ha tenido que abandonar... ...y se han quedado huérfanos... ...en defensa de ese título... ...también es positivo para algunos de los intereses de los españoles... ...como Joan Barreda... ...que está en cuarta posición... ...y que yo creo que está en muy buena posición... ...para poder conseguir a ver si esta vez sí... ...su primer Dakar... ...así que un Dakar espectacular... ...que cuando llegue a Córdoba... ...esperemos que se cierre con buenas noticias... ...para los españoles... ...por fin para Barreda... ...y también quien sabe para Carlos Saez... ...que puede ser su última actuación en este rally... ...ya que Peugeot... ...también será esta su última incursión... ...en el que sí, este año sí, es el rally más duro del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ...